De regreso en EBTips a través de la señal de EBTB con lo mejor del mundo del entretenimiento y todos esos tips que deseamos para tener una vida más fácil, entretenida, divertida, llena de variedad y es por eso que ahora me toca presentarles una sección que sé es la favorita de muchas de ustedes que miran este espacio y estos son los Beauty Tips con la beauty blogger Mayna Torres. Suéltalo. Hola Willy, ¿cómo estás? Bueno, yo súper emocionada porque hoy les traigo cómo hacer un maquillaje perfecto para verano. Ese maquillaje que se está usando mucho ahorita que es como con un aspecto muy glow, metálico y cómo es que se logra ese efecto que se ve como de espejo en los ojos y que cuando vamos a hacerlo nosotras mismas en casa nos damos cuenta que la sombra no te pigmenta mucho como tú lo ves en las revistas o en las fotos de Instagram. El truco de ese maquillaje te lo voy a mostrar ahorita que es súper fácil, pero primero vamos a comenzar a darle profundidad a nuestro ojo. En este caso yo voy a utilizar este marroncito que está por aquí y esta profundidad se la vamos a dar aquí en la esquina de tu ojo y la vamos a llevar un poquito hacia la mitad de tu ojo, pero nos vamos a quedar aquí en la esquina y todo lo llevamos hacia afuera. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y vamos ahora a cambiar de brocha por una que sea un poco más pequeña y vamos a utilizar el mismo marrón que estamos utilizando de transición y lo vamos a colocar aquí debajo de nuestras pestañas inferiores. Solamente un poquito muy pegadito a nuestras pestañas inferiores. Ahora, ¿cómo vamos a lograr ese efecto glow, ese efecto metálico en los ojos? Ustedes van a ver que es súper fácil. Solamente necesitas tu brochita con la que siempre te maquillas tus ojos y un sellador de maquillaje. Si tú no tienes este tipo de spray, no importa, no te preocupes. Lo que vas a hacer es rociar tu brochita como yo lo voy a hacer en este caso, pero en vez de con este producto lo vas a hacer con agua. Entonces vamos a mojarla bastante y esto lo que va a lograr es que se adhiera muchísimo la sombra que vas a utilizar para ese efecto súper glow y te va a quedar espectacular. Yo en este caso voy a utilizar este dorado que está por aquí con la brochita mojada voy a agarrar bastante producto. Entonces voy a comenzar a aplicarla en todo mi párpado móvil llegándola hasta casi el final de mi ojo. Miren esto, van a ver cómo queda, miren cómo queda el dorado. Ya miren cómo se ve ese efecto, como si estuviera el ojo mojado, súper brillante, pero se ve muy natural. O sea, es como un aspecto muy veraniego, muy playero. Miren qué bello se ve, ni siquiera tienen que esforzarse tanto difuminando y miren qué lindo se ve. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y miren cómo ya nos quedan nuestros ojos perfectamente maquillados. Ahora el toque final para que se te vean los ojos muchísimo más abiertos y muchísimo más brillantes, es que vamos a colocar un color satinado que sea un poco más claro del que agregaste en el párpado móvil, pero en la parte del lagrimal de tu boca. Y ya aquí sí no hace falta que mojes tu brochita, porque solamente vamos a dar un toquecito aquí en el lagrimal. Ahora agregamos, por supuesto, mucha máscara para pestañas, o si tú quieres usar pestañas postizas, también lo puedes hacer. Y así quedó nuestro maquillaje. ¿Qué opinan ustedes? La verdad que a mí me encanta este estilo, que se ve súper glow, muy luminoso, perfecto ahorita para verano. Si quieres ver más tips de belleza, te dejo por aquí mis redes sociales y ponlo en práctica para que veas qué fácil es y qué fabulosa te vas a ver. Gracias, Mayna, por esos tips de belleza siempre tan acertados y que nos piden a través de las redes sociales. Ya saben, si quieren aprender más sobre todo este mundo del maquillaje, sigan a Mayna Torres o si no, buscan en nuestras redes sociales, ponen EVE Tips, Beauty Tips, y ahí van a conseguir todo ese contenido que ella ha creado para que ustedes luzcan cada día más y más hermosas. Y ahora ha llegado, amigos, el momento de hablar de todo lo que es viral en las redes sociales y hubo una noticia que realmente sacudió al mundo del entretenimiento y tiene que ver con la bella María Celeste Arraraz. Resulta que María Celeste nos confirma con mucho orgullo y entusiasmo que se une a la cadena CNN en español y ella dice Ahora mi potencial de audiencia crece a 50 millones de televidentes a través del mundo. Esta noticia la ha compartido OK Venezuela, donde nos dice que la reconocida periodista María Celeste Arraraz anunció su regreso a la televisión. Recordemos que ella salió de la cadena Telemundo el año pasado, donde conducía al Rojo Vivo, pues la puertorriqueña firmó un contrato con CNN en español para un próximo programa de investigación. Pero, señores, eso no es todo, no es solo un programa de investigación. Aparentemente, María Celeste Arraraz también estará a la cabeza de una serie de programas investigativos de tipo documentales que va a comenzar a desarrollar CNN en español para toda su audiencia. Pues una gran periodista, una gran presentadora de televisión y sin duda una ficha bien jugada para la cadena CNN, porque María Celeste tiene muchísimos seguidores que van a estar pendientes de estos documentales y de estos reportes investigativos que ella va a realizar en la cadena. Y ahora, siguiendo el orden de noticias que se han vuelto virales, me voy a ir hasta la página de mis amigos de Hola Venezuela, quienes han subido esta tierna imagen del gran Gianluca Bacchi. Pues el influencer y empresario italiano compartió un video en Instagram donde aparece en la piscina con su hermosa hija Blue Jerusalema. Pues la pequeña pronto cumplirá ocho meses de vida y se ha dado ese primer bañito en la piscina. Y aquí lo estamos viendo en esta imagen que subió Gianluca en sus redes. La bebé, fruto de su relación con la modelo venezolana Sharon Fonseca, está disfrutando del agua y él escribe lo siguiente, tu primer contacto con una piscina me ha mostrado, una vez más, que eres como tu papá. Esto lo escribió Bacchi. Y bueno, hacemos referencia a que él siempre se la pasa en una piscina, en un yate, en una playa, disfrutando del mar, de la diversión, de la buena vida. Y por lo visto, la bebé, desde bien pequeñita, pues ya está disfrutando del agua y de todas estas bondades que le puede dar su papá con esta buena vida que pudiera darle el empresario Gianluca Bacchi. Continuando con las noticias que se han hecho virales, hay un venezolano consentido por el mundo entero, consentido en España. Se trata de Carlos Baute, quien acaba de celebrar 10 años de casado el pasado 11 de junio, junto a su esposa, la modelo Astrid Clissans. Pues el cantante compartió dos hermosas y románticas fotos en Instagram, recordando el día de su boda. Ahorita apretamos acá el botoncito y deslizamos la imagen con ayuda de mi equipo de producción para ver la siguiente imagen que compartieron. Pues el cantante nos dice lo siguiente, han sido días maravillosos, que llevamos casados, todo lo que hemos construido es único y una verdadera bendición. Gracias por tanto amor y por una familia que hoy tenemos a seguir disfrutando juntitos de esta interminable aventura. Esto lo escribió Carlos Baute en sus redes sociales y nuestros amigos de Ola hicieron la reseña y también se volvió completamente viral por la gran fanaticada que tiene el cantante. ¿Qué canción recuerdan ustedes de Carlos Baute? Porque yo recuerdo aquella que decía yo me quedo en Venezuela porque soy optimista, aunque tuvo que hacer carrera en España, seguimos recordándolo como un gran venezolano que ha llevado nuestra música por todo lo alto. Y en otro orden de ideas y de noticias me toca hablar de una de las familias más guapas del mundo del entretenimiento, tiene que ver con los hermanos Hemsworth, así han sido decretados, como la familia más guapa del entretenimiento. Resulta que Elsa Pataki, la esposa de Chris Hemsworth, Lyon Hemsworth y Gabriela Brooks, su nueva boda, luego de él haberse separado o divorciado de Miley Cyrus, asistieron a la gana para la Gold Dinner de Sydney, un primer acto al que acuden como pareja. Pues Elsa Pataki, la esposa de Hemsworth, agradeció a quienes asistieron al evento que tiene como finalidad recaudar fondos para la salud mental de los niños. La actriz aseguró que ellos han logrado una cifra récord. Escuchen bien, 5 millones de dólares pudieron recaudar con esta gala benéfica para la Fundación. Sin duda, esto ha sido algo hecho con propósito, una cena donde las celebridades se unen para recoger fondos para una causa tan noble como la salud mental de los niños. Y amigos, no quiero irme el día de hoy sin antes recomendarles dos cosas. La primera, que descarguen el código QR que vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan tener acceso a nuestra aplicación EVTV+. Lo único que tienen que hacer es abren la cámara de fotos y aquí, este cuadrito que ven ahí, lo seleccionan y así van a poder descargar nuestra aplicación EVTV+, con todo el contenido exclusivo. Luego, los invito a visitar EVTV.online y EVTV.store para que tengan acceso a toda nuestra información. Hasta aquí el programa de hoy. Me toca despedirles, despedirme, perdón, pero no sin antes recordarles, señores, que los buenos somos más. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. JH Carne en Vara a la Llanera. Hablar de sabores exquisitos es hablar de JH Carne en Vara.